En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo entregó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No responde nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo. ¿Qué quieren que haga, entonces, con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban. Crucifícalo. Pilato, para condenar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los sumos sacerdotes lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaban del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, Eh tú, que destruyes el templo y en tres días los vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ¿Has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo? Es el Mesías, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, Lema Sabactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estamos dando en este día tan especial comienzo a la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante de nuestra vida para los cristianos. Una semana que hacemos memorial de los acontecimientos por los cuales Jesús ha venido al mundo y parte de su entrega por amor y por nuestra salvación. Hoy estamos justamente comenzando esta semana en donde el pueblo recibe a Jesús como el Mesías, como el Rey, con una expectativa que incluso está muy lejos del corazón de Dios. Por eso tanto éxito en este Domingo de Ramos hace que a los pocos días después estén pidiendo que lo crucifiquen. La misma gente que lo aclamaba como Rey, ahora, como lo escuchábamos en el relato de la pasión, que lo crucifiquen. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que sucede? Y no es más ni más ni menos que la expectativa humana ante la expectativa de Dios. El sueño de Dios no era la liberación por parte de Jesús a través de las armas o de la violencia del pueblo de Israel, del imperio, sino que la liberación de Dios parte de la liberación de cada persona. Por eso Jesús viene a invitar a que cada uno se libere, rompa las ataduras y vuelva a Dios. Por más libertad que podamos tener en una sociedad, eso no exime de que haya gente esclava. Y lo vemos hoy día. Somos libres y cuánta gente prisionera de los vicios, de la tristeza, de la soledad y de tantas cosas. Por eso la revolución de Dios no es por las armas, sino es por cada uno. No esperemos que Dios venga a solucionarnos los problemas, sino que cada uno de nosotros hagamos este camino, y particularmente en esta Semana Santa, de lo que significa seguir a Jesús. Que nosotros podamos acompañarlo en toda esta semana tan intensa y tan especial, actualizando el acontecimiento de su entrega por nuestra salvación. Que así sea. ¡Gracias! Gracias.